Música Tómame o déjame, pero no me pidas que te crea más Cuando llegas tarde a casa no tienes por qué inventar Pues tu ropa huele a leña de otro hogar Tómame o déjame, si no estoy despierta déjame soñar No me beses en la frente, sabes que te oí llegar Y tu beso sabe a culpabilidad Tú me admiras porque callo y miro al cielo Porque no me ves llorar Y te sientes cada día más pequeño Y esquivas mi mirada en tu mirar Música Tómame o déjame, ni te espío ni te quito libertad Pero si dejas el nido si me vas a abandonar Hazlo antes de que empiece a clarear Tómame o déjame, ni si vuelves estoy contigo la verdad Trae erguida la mirada, trae contigo mi rival Si es mejor que yo podré entonces llorar Tú me admiras porque callo y miro al cielo Porque no me ves llorar Y te sientes cada día más pequeño Y esquivas mi mirada en tu mirar Música A veces me dan ganas De romperte la cara Cada vez que recuerdo Tu malvada actitud A veces me dan ganas De invitar a un extraño A compartir mi cama Tal como lo haces tú A veces me dan ganas De escaparme una noche Y volver con el alba Tal como lo haces tú Y ocultar mi pecado Con un beso en tus labios Con sabor a otra boca Tal como lo haces tú Hombre fuerte, sexo fuerte Ay, qué equivocado estás No es más hombre aquel que tiene Mil mujeres para amar Hombre fuerte, sexo fuerte Ay, qué equivocado estás No es más hombre aquel que tiene Mil mujeres para amar Ah, con qué muy hombre Así es Uy, pues qué miedo Yo no sé tú qué harías Si algún día tú supieras Que he tenido amoríos Con este y con aquel Sé que reaccionarías Sé que reaccionarías Como el clásico macho Que pelea su hembra Pues no sabes perder Hombre fuerte, sexo fuerte Ay, qué equivocado estás No es más hombre aquel que tiene Mil mujeres para amar Hombre fuerte, sexo fuerte Ay, qué equivocado estás No es más hombre aquel que tiene Mil mujeres para amar No, no vayas a llorar Que nada aliviarás En un instante No, no vayas a pensar Que eso te va a salvar En un instante Tú no ves que mis ojos Han llorado por ti Tú no ves que sin ti Ya no podría vivir Y de qué me ha valido Seguirse al final Me ha tocado sufrir y sufrir Lo has tenido en tus manos Como un simple papel Que echas a la basura Y no sabes qué hacer Lo tienes en tus manos En tus manos mujer Teniéndolo todo Lo echas a perder Es lo que el tiempo Le quita el tiempo A nuestro mundo Y a nuestro amor Porque le niegas vida A mi vida Dando una herida A mi corazón Tú que me viste Contra el tiempo al correr Tú que me echaste A la batalla a pelear Tú que me hiciste Perder sueño Mi amor Ay, total ¿Para qué? ¿Qué será de mi vida sin ti? ¿Qué será si no puedo vivir? ¿Qué será de tu vida sin mí? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida sin ti? ¿Qué será si no puedo vivir? ¿Qué será de tu vida sin mí? ¿Qué será? Viendo que el tiempo le quita el tiempo A nuestro mundo y a nuestro amor Porque le niegas vida a mi vida Dando una herida a mi corazón Tú que me viste contra el tiempo al correr Tú que me echaste a la batalla a pelear Tú que me viste contra el tiempo al correr Tú que me echaste a la batalla a pelear Tú que me hiciste perder sueño, mi amor Ay, total, ¿para qué? ¿Qué será de mi vida sin ti? ¿Qué será si no puedo vivir? ¿Qué será de tu vida sin mí? ¿Qué será? ¿Y qué será de mi vida sin ti? ¿Qué será si no puedo vivir? ¿Qué será de tu vida sin mí? ¿Qué será? Y sigo llorando Queriendo Queriendo Y sé que con otro Te burlas de mí Y sigo llorando Queriendo Queriendo Y sé que con otro Te burlas de mi Pienso, pienso solo en ti Y olvidarte no pondré Si tu sabes que te quiero Y jamás te olvidaré Pienso, pienso solo en ti Y olvidarte no pondré Si tu sabes que te quiero Y jamás te olvidaré Y sigo llorando Queriendote a ti Y sé que con otro Te burlas de mi Y sigo llorando Queriendote a mi Y sé que con otro Te burlas de mi No me digas que te vas Por favor yo te lo pido Quédate aquí conmigo A darme felicidad No te vayas mi amor Te he pedido tantas veces Pues para cuando regreses Pues para cuando regreses Aquí no me encontrarás No me digas que te vas No me digas que te vas Porque si de mi te alejas Yo no sé que te vas Yo no sé que pasará No me digas que te vas No me digas que te vas No podría soportarlo Y de solo pensarlo Yo me pongo a llorar No me digas que te vas No me digas que te vas Por favor yo te lo pido Por favor yo te lo pido Quédate aquí conmigo A darme felicidad No te vayas mi amor Te he pedido tantas veces Pues para cuando regreses Pues para cuando regreses No me digas que te vas Aquí no me encontrarás No me digas que te vas No me digas que te vas No me digas que me dejas Porque si de mi te alejas Yo no sé que pasará No me digas que te vas No podría soportarlo Y de solo pensarlo Yo me pongo a llorar Música ¿Cómo pudiste engañarme a un amor tan grande al que yo te di? Mi vida no seas tan cobarde, cuando uno se ama no se porta así Yo sé que la traición existe, pero yo confiaba muchísimo en ti Ahora te hago con mi vida, si no tengo nada, si ya te perdí Ahora toditas las flechas que tiene el fracaso apuntan a mi Tu que jurabas amarme, me pagaste así Pobrecita de mi suerte, me tocó perderte, no se a donde voy Siempre yo voy a quererte, no podré olvidarte, mira lo que soy Quisiera olvidarlo todo, volver contigo, te han visto llorando Pero el corazón me grita, no seas ingrato, que te está pasando Ay no pierdas la razón, como puedes quererla si te dio el engaño Música ¿Cómo podré acostumbrarme, llegar a tu casa, mi amigo no más? Y ya no poder abrazarte y sentir en mi alma momentos de paz Y tu donde vas a encontrar un amor tan bonito como el que te di Tengo un dolor infinito, yo no soy feliz Pobrecita de mi suerte, me tocó perderte, no se a donde voy Siempre yo voy a quererte, no podré olvidarte, mira lo que soy Música Cuando sorpresivamente te encontré Con esa mirada que no he de olvidar No me pude resistir, escuché a mi corazón Me decía en su latir que me iba a enamorar Desde entonces todo fue pensar en ti Parecía que estabas en todo lugar Música Y hoy que está cerca de mi, no te dejaré marchar Música Con amor a mi te voy a encadenar Música Nunca, 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 nunca Música No me voy a ir de ti, mientras siga mi vida enseguida Música Y te quiero tanto y tanto Música Que te voy a regalar cada día Despertar la ilusión que arrepiento alegría Música Bonita, chiquita Música Nunca, 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 nunca Nunca, nunca, nunca Música No me voy a ir de ti, mientras siga mi vida enseguida Música Te quiero tanto y tanto Música Que te voy a regalar cada día Despertar la ilusión que arrepiento alegría Música Nunca, 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 nunca Música No me voy a ir de ti, mientras siga mi vida enseguida Música Te quiero tanto y tanto Música Que te voy a regalar cada día Despertar la ilusión que arrepiento alegría Música Amiga Ven a bailar Ven a gozar Sal de tu encierro y cantale al viento Sonríe Da buena cara A ese mal tiempo Vive el presente y olvida el pasado Y cuéntame Si alguien hirió Tu corazón Y por amor Estás sufriendo Pues ya no quiero Verte sufrir Por alguien que no vale la pena Música A mi también me dejaron Con el corazón destrozado Sé bien que de amor nadie muere Y no hay mal Que dure cien años Música Amiga Ven a bailar Ven a gozar Ven a gozar Sal de tu encierro y cantale al viento Sonríe Da buena cara A ese mal tiempo Vive el presente y olvida el pasado Y cuéntame Si alguien hirió Tu corazón Y por amor Estás sufriendo Pues ya no quiero Verte sufrir Por alguien que no vale la pena Música No encuentro No encuentro la salida Me estoy volviendo loco Sin tu amor Sin tu amor Tú eres la culpable De todas mis tristezas Me está matando esta soledad Hoy que me dejas sola Hoy que me dejas sola Me hundo en mi agonía Porque te vas Porque te vas Me da melancolía Saber que me quisiste Y ahora lo echas Todo a volar Todo a volar Ilusiones Ilusiones Que me has dejado En el corazón Ilusiones Quizás no tengo Lo que tú quieres Que recepción Ilusiones Ilusiones Mi primavera Desde así Mi invierno Sin tu calor Mujeres Solo nos dejan ilusiones ¿Quién las entiende? Primero nos quiere Y luego nos olvida Hoy que me dejas sola Me hundo en mi agonía Porque te vas Porque te vas Me da melancolía Saber que me quisiste Y ahora lo echas Todo a volar Todo a volar Ilusiones 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 Que me has dejado En el corazón Ilusiones Quizás no tengo Lo que tú quieres Que recepción Ilusiones Mi primavera Es un invierno Sin tu calor ¿Por qué tú no puedes sentir? Lo que por ti yo siento ¿Por qué no me puedes querer? ¿Cómo yo te estoy queriendo? ¿Acaso tu amor para mí Está prohibido? ¿Y si es así? ¿Por qué no puedes sentir? ¿Por qué sigues conmigo? ¿Qué es lo que en verdad sientes por mí? ¿Qué es lo que en realidad soy para ti? Dime si solo soy tu perro guardia O quizás un títeré Al que puedes mover Al antojo de tu voluntad O quizás un títeré Al antojo de tu voluntad ¿Qué es lo que en verdad sientes por ti? ¿Qué es lo que en verdad sientes por mí? ¿Qué es lo que en realidad soy para ti? ¿Qué es lo que en realidad soy para ti? ¿Qué es lo que en realidad soy para ti? Dime si solo soy tu perro guardián O quizás un títeré Al que puedes mover Al antojo de tu voluntad O quizás un títeré Al que puedes mover Al antojo de tu voluntad 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 Y si tú quieres regresa a mí No me importa que me hayas cambiado por él No me importa que la gente diga Al verte a mi lado no le quiere a él No me importa que la gente diga Que la gente abre Si aún me quieres regresa conmigo Lo demás no me importa No me importa Que me hayas cambiado por él No me importa que la gente diga Al verte a mi lado no le quiere a él No me importa que la gente diga Que la gente hable Si aún me quieres regresa conmigo No me importa lo demás no me importa Lo siento mucho Así es la vida, son cosas que pasan y jamás podré tenerte Me he equivocado y estoy llorando porque sé que nunca tú serás para mí Déjame abrazarte una vez más Quiero para siempre tu recuerdo en mí Hoy que estamos solos y que tú te vas Déjame besar tus labios una vez más Mañana cuando te vayas lloraré tu adiós Y cuando no te veas sufriré por ti No olvides vida mía que yo te amaré No olvides que yo no vivo sin tu amor Déjame abrazarte una vez más Quiero para siempre tu recuerdo en mí Hoy que estamos solos y que tú te vas Déjame besar tus labios una vez más Mañana cuando te vayas lloraré tu adiós Y cuando no te veas lloraré tu adiós Y cuando no te veas sufriré por ti No olvides vida mía que yo te amaré No olvides que yo no vivo sin tu amor No olvides que yo no vivo sin tu amor No olvides que yo no vivo sin tu amor No olvides que yo no vivo sin tu amor Gracias.